Va chicos, vamos a hacer una tierlist de main Esta no creo que la suba, o si Si la subo, lo subo en otro vídeo Vale, tierlist de main Ya os he hecho la de OTPs, que son gente que Solo van a jugar una clase con sus especializaciones Y de ahí no salen, por ejemplo Principalmente tenemos aquí en el chat a Rembar No sé si está ahora, pero Rembar es un OTPL No sale del L, rara vez Le vas a ver jugar un L, literalmente tenía Creo que eran 4000 horas y 3900 de elementalista Y las otras tierras eran por probar otras cosas Cuando ya estaba muy quemado Y Un main, sin embargo, sí que juega otras cosas Por ejemplo, tú puedes ser main Daredevil, por ponerte un ejemplo Puedes ser main Daredevil Y sin embargo Jugar Crono, jugar Reaper Y jugar esto otro, ¿sabes? Es decir, son cosas diferentes Vamos a hacer la tierlist De mains Berserker El Berserker está bastante Bien en todos los modos de juego Pero está muy por abajo En todos los modos de juego No sé en PvP En PvP a lo mejor está bien ahora Pero en general está bastante Menear a un guerrero no está mal Pero ahora mismo Cogea un poco Daredevil Olvídate de jugarlo en PvP Olvídate En fin, la única versión que tiene es el Condi Daredevil Con 41K Manteniéndose en top 20 y algo Cero Pero en mundo contra mundo Es la polla Y en PvP Depende No sé cómo está ahora la diferencia Entre Dead Eye y Daredevil Pero Bueno, se juega en dos de los tres En dos de las tres De estas De los tres modos de juego Pero en una de ellas Ni nada, de hecho Dead Eye Más de lo mismo Con la diferencia de que ahora mismo En PvE Es top 1 Con dos builds Y el resto de juego Es lo mismo que el Daredevil Ese Tier S Dragon Hunter Solo tiene versión Power Solo tiene versión Power Tanto si, si El Dead Eye ahora mismo es Top 2 como Power Top 3 como Condi Igual al revés Tiene una versión Quickness Como Dead Eye Y es la polla En mundo contra mundo Y no sé qué tal está en PvP En comparación con el Daredevil Pero bueno Lo puedes jugar perfectamente Como Robamer Sin duda Tienes No pongo en S plus Porque en S plus Prefiero poner una sola clase En plan La que más destaque Dragon Hunter Muy bueno No es loco De jugar Pero sí que es cierto Que en PvP Y en mundo contra mundo A lo mejor no es Dios Aunque en PvE Sí que lo puede llegar a ser Sobre todo en contenido De 5 man Lo pondríamos con el Daredevil Lo pondríamos con el Daredevil Porque Incluso por debajo No, no Como el Daredevil Yo creo que como el Daredevil Estaría Druida Muy bueno Como Condi Dips Muy bueno El tercer mejor healer Del juego Viable En los tres modos Del juego Tiene más versatilidad Incluso que el de Day Pero el de Day Destaca más En todos los modos De juego Los pondría los dos juntitos Pero por delante el de Daydevil Firebrand Firebrand Condi Ahí está Dentro del top Al menos No es Ni top 20 Siquiera Pero está dentro del top Es decir Existe No como hace 6 meses Que no existía Firebrand Quickness Está bien Hilbrand Segundo mejor healer Y en mundo contra mundo Y en PvP Es la polla No lo voy a poner Tan alante Porque solamente Te sirve Minearlo De support Porque los condis Dejan mucho que desear Dejes esto Main Para minear Una especialización El S++ Se lo das Al usuario Porque no es lo mismo PP Ya Ya También dependerá Del player Pero bueno Más o menos Imaginando que todos Vienen en Yo que sé En mis manos Por ejemplo Harbringer Muy bueno En mundo contra mundo En PvP Está bien Y en PvE Tiene un power Y un condi Y un quickness Uh Pero es que el de Dai Está por encima El de Dai Sigue por encima Chicos El de Dai Es que Lo está rompiendo Pero es más sencillo De utilizar Bueno Estaría aquí Luchándolo Con el de Dai De momento El primer puesto Heraldo Buen quickness Buen support He cerrado Snookrose Pero creo que su versión De DPS Está done Es como El guardián Pero peor Porque El guardián Todavía puedes usar Uff Es bastante peor Que el guardián En PvE Estás Stook En Dark Quickness En PvP Puede ser DPS Y en mundo contra mundo Está bien Vamos a dejar ahí De momento Estoy dificultado De utilidad No, no En general Lo mejor Para que Aprendas A minear Una clase Aquí No voy a contar Es decir La dificultad A lo mejor Para Si hay dos empatados El que sea más fácil Lo pone delante Pero si no No la voy a No la voy a tocar ¡Holo! Dentro Dentro del top 11 Tiene Dos DPS Muy buenos Es bueno En todos los modos De juego Pero no tiene Supports Se quedan A por la falta De versatilidad Para el soporteo Pero sin duda En cuanto a DPS De lo mejorcito Que podéis Minear Mecanista En el mundo Contra el mundo Son pura mierda Es decir Yo siempre pensé Que matar rangers En el mundo Contra el mundo Era mi pasión De lo fácil Que se me hacía Pero es que matar Mecanistas Es incluso más fácil Son cero útiles En PvE Es bastante Puta mierda Y en PvP La peor opción La peor opción Ahora mismo Para minear Es el mecanista La mejor clase Bueno Si tienes media neurona Y no tienes manos Puede ser la mejor clase Y te la pelas Ser un lastre Claro Pero si no Si no nada Tío Siguiente Mirás De lo mejorcito En DPS Condi En Power Está Done Se puede ramear Bien con él En mundo Contra el mundo En PvP No sé cómo está Ahora mismo En PvP Y En cuanto a support Desapareció El doble staff Tierce Por mucho Que me duela Que es Una especialización De mi main Es posiblemente El segundo O el tercer Peor Lo voy a mirar Un poco por encima Pero Podríamos decir El tercer Peor Creo que puede ser Bueno Está dentro del top 4 De los peores Mains Que podéis Tener Tener un miras Es el que me estoy Especializando Ahora Aprovecha Que en el mes Tienes muchas opciones Y mírate otra cosa Porque Reaper Top 20 Algo en PvE No tiene support En mundo Contra mundo Bastante A lo mejor A lo mejor En una chapa Te puede servir En plan En el barullo Pero A la hora De pegarse En En small scale No sé si El 99% De los que me encuentro Son malísimos Y les faltan manos O que la clase No da para más Pero sin más PvP Creo que se puede jugar Como DPS Creo que es Es un DH Pero peor Es un DH peor Cronomante sirve Con Bacula Ahora llegamos ahí Renegado Top 7 Si no No Top 8 O top 12 No me acuerdo En DPS Condi Muy bueno Eso hizo un Rebuild Hace muy poco Muy guapo Lo puedes usar Como Power Allag Aunque vas a estar Muy fuera del meta El support Healer Es una mierda Se puede utilizar En otros mods De juego Tienen menos Utilidad Que eso Es básicamente Es básicamente Un Miras Es básicamente Como el Miras Bueno es que es más útil Que el Miras De momento lo vamos a poner Más adelante Que el Miras Pero es más o menos Igual de útil Que el Miras Vendoles una pistola Con el Reaper Ya Pero la clase En general Para minear Un poquito me Scourge Sencillo de utilizar Versátil En cuanto a support En cuanto a healer Y en cuanto a DPS Está un poquito me Vale Ahora mismo No lo recomiendo Muy útil En mundo contra mundo En PvP No sé cómo estará Ahora Quizás en la versión healer No lo sé No lo sé Sinceramente Es básicamente Un Heraldo Un Heraldo Pero aquí Estaría Más o menos Al igual que estos dos Pero es más fácil Y dije que la facilidad Sería el desempate Scrapper Buen mundo Contra mundo Uno de los mejorcitos De quickness Que vais a encontrar Para PvE Pero el DPS Pure Está un poquito me Pero tiene una versión Healer De centilla Vamos a dejar ahí Tierra Zulbeast Buen power Buen condi Buen híbrido Utilizable En los tres modos De juego Burst Bastante fuertes Pero no destaca En exceso Y no tiene support El mejor Del Tierra Spellbreaker Puedes ver Alguno En mundo Contra mundo Sobre todo En chapas Y ya Peor que el miras Tempest Tiene uno de los mejores Alax El mejor Alaxcondi Si no me equivoco Juraría que es el mejor Alaxcondi Del juego Ahora mismo Como DPS También está bien Se puede utilizar En PvP Como healer Uno de los mejores Se puede utilizar En mundo Contra mundo Le falta Versatilidad Como DPS Ahí lo dejo Un Tammoth Buen DPS Buen DPS Buen quickness Con power Y condi En PvP Mundo Contra mundo También los tienes No tiene healer Pero eso es muy complicado Debal Solo eso Si lo tenemos En empate No sé cómo está Su DPS Vamos a mirar La tabla Top 7 Pero claro No tiene condi Tienes que ir Full power Tienes Tienes Vindicator Solo tiene DPS Sigue siendo que hay support Para mundo Contra mundo Pero La clase Destaca cero Virtuoso Muy buen DPS Condi Facilito El power Ahora mismo Creo que ni siquiera Está sobre la mesa No tiene support En mundo Contra mundo Los encuentras Mucho Porque son Bastante fáciles De sobrevivir Y además Dan bastante Por culo Y en PvP Tiene super Nihil Así que no puede ser Tier S Tier A Lo vamos a poner Ahí Weaver Muy buen DPS Para los 3 modos De juego Y ya Tier A No Me gustaría Meterlo en Tier A Pero es que No tiene support Como support Es un cero Es solo DPS Pero claro También es mejor DPS Que estos 3 Lo puedo poner El último en Tier A Pero no lo puedo Poner más Más adelante De esto Will Bender Top 1 DPS En PvE Opción De support Incluso tiene Versión de Healer Ojo En mundo Contra mundo Es Jesucristo Para el Roam Lo puedes utilizar Muy bien En En Chapa También Con la versión De arco Tiene bastantes Builds Bastante buenas Y en PvP También es muy bueno Tier S Jurafilos No voy Ni a nombrar Nada Da gracias Que no estás Abajo Porque no Llegáis Al nivel Del mecanista Catalista El Quickness Del Catalista No es viable No Para Roam Está bien Para PvP Creo que está muy bien Pero para PvE ¿Cómo está el DPS? Porque el support Cero Es decir De momento es un DH Si tiene un buen DPS Creo que está muy bien DPS ¿No? Top 10 Es un DH Por detrás de este No Un poquito más adelante Porque podría llegar A tener una buena versión De Quickness En caso de que lo vuelvan A mejorar Specter ¿Se puede jugar En las versiones PvP Mundo contra Mundo? En cuanto A las versiones De PvE Tienes un Kondi Specter Y el Kondi Alak Specter Is real Is alive Ya no Ah, sí Está aquí Está muy bien Sí, porque Tiene versatilidad Lo voy a poner El primero En S Porque tiene versatilidad Y cronomante Muy bueno En PvP Con Un par de builds Muy bueno 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 en Mundo Contra Mundo Para Roam En Parties No destaca mucho Buen power DPS El mejor Healer del juego Y el mejor Support De puta Calle Del juego Pero en DPS Se queda un poquito Atrás Pero no hay ninguna Clase que tenga La versatilidad Peor que el mecanista Es broma No hay ninguna